Me gusta, es ese donde venden micheladas No les gusta ese juego, deberían ir, ganas mucho Y pierdes también, pierdes hasta la dignidad No, tampoco Pero como a lo que te estaba contando Me estoy entreteniendo más de ver a Beto Que interesante, cuéntamelo todo Peleándome con ese ¿Y qué tratas de hacer con ese teléfono Beto? A ver, arrímate el dedito para acá, la cabeza, ahí está No mucho Es que nada más Sharon está saliendo con sus máscaras Es que nada más Sharon está saliendo con sus máscaras Pero aquí no se ve Otra vez dale con eso Bueno, sigamos hablando de las ferias Chequen la otra transmisión ahí en la misma página Porque ahí está saliendo Sharon con sus caras Dos transmisiones tenemos ¿Ya se paró? Lo tenemos grabado Lo tenemos grabado ¿Cuál? Yo lo chupé Ya se paró Sharon es la única que está saliendo con sus caras aquí Oigan Sí, se paró Bueno, síganme ustedes Ah, pero todos modos nos vamos Ya nos vamos gente Son seis de la tarde en un minuto Es cierto, ya nos vamos Nos tenemos que despedir Pero de todos modos ustedes sigan viéndose sus caras allí en el Facebook Oye, me siento como esa vez cuando... Vamos a tener un buen sticker Vamos a tener muchos stickers para disfrutar allí en el grupo de Whatsapp Mándenos rumor en un mensaje y los agregamos al grupo de Descontrol para que ustedes también se diviertan Ahora es el flash que me está saliendo en los videos Vámonos entonces, yo me despido Ah, también Javier ya está saliendo Sabe que ya tenemos material para... No sé, sí, pero no se vale esto Es injusto ¿Con qué música nos vamos a despedir? Tengo una de... Vamos con algo de Mago 2, ¿no? Vale Nos despedimos Hasta la próxima Mi nombre es Javier Nos escuchamos en la próxima emisión de Descontrol Ok, mi nombre es Sharon Un placer haber estado con ustedes aquí a través de la 91.5 FM La Tlaxiaqueña La Radio de Tlaxiaco Nos vemos dentro de ocho días en nuestra próxima emisión Adiós Hasta la próxima, amigos Nos vemos Aquí Flash Aquí Raquel Aquí Armando Osho Nos vemos Hasta la próxima Presumidos Hasta la próxima Y de este lado estuvo Beto también con ustedes Hasta la próxima Me dicen Beto Me dicen Beto Esa casa es un sticker Puta madre, ya se subió